El presidente Barack Obama habla sobre la apertura de embajadas por Estados Unidos y Cuba. Continúan las reacciones en la isla tras los últimos acontecimientos en Washington y La Habana. Entrevista exclusiva con el senador Bob Menéndez sobre Cuba y Estados Unidos. El Salvador expulsa a opositores cubanos invitados por organización de ese país. Y en los deportes, dos peloteros cubanos de grandes ligas están muy cerca de ser canqueados. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hola y muy buenas tardes, bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martí. Y el presidente Barack Obama dijo hoy que el nuevo capítulo abierto entre Cuba y Estados Unidos significará más oportunidades para el pueblo cubano. Durante una comparecencia ante la Convención Nacional de Veteranos de Guerra en Pittsburgh, Pensilvania, el mandatario afirmó que la embajada americana abierta en La Habana por primera vez en 50 años reafirma que Estados Unidos va a hablar a favor de la libertad y los valores universales alrededor del mundo. Obama añadió que un verdadero liderazgo significa tener el valor de encabezar una nueva dirección, ejercer la sabiduría para ir más allá de políticas que no han funcionado en el pasado y tener la confianza para participar con inteligencia y principios en una diplomacia que puede avanzar a un futuro mejor. El presidente dijo también que se puede apreciar la fuerza de la diplomacia estadounidense en el reciente acuerdo nuclear con Irán. Un día después de que Estados Unidos y Cuba abrieran sus respectivas embajadas tras 54 años de ruptura diplomática, el pueblo cubano continuaba hoy reaccionando al histórico evento. Para la mayoría de los cubanos entrevistados, las nuevas relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington son sinónimos de esperanza y expectativa ante un futuro que consideran puede ser diferente al pasado y el presente que han vivido hasta ahora. Para el cubano de a pie, mejorar las relaciones con Estados Unidos significa tener menos presiones en cuanto a la vida aquí en Cuba. Es decir, puede haber muchas mejoras en cuanto a los precios de los productos, menos limitaciones, más facilidades, la economía fluye mejor. Nosotros los que pertenecemos a los trabajadores por cuenta propia tenemos muchas expectativas. Entre tanto, decenas de cubanos se acercaron a la sección consular de la legación cubana en Washington en su primer día de operaciones como embajada. Entre ellos, Rosa María Payá con una carta petitoria. Isabel Cuervo desde Washington con el informe. ¿Puedo saber por qué no me abren la puerta? Señor, ¿puedo saber por qué no me abren la puerta? ¿Eres cubano y no me abres la puerta? A tan solo horas de haber sido oficialmente reabierta la embajada cubana en Washington, Rosa María Payá, la hija del fallecido líder opositor cubano Osvaldo Payá, pone a prueba la sede diplomática. ¿Qué viniste a hacer? A entregarle una carta al señor embajador. Simplemente eso. No tiene ni tan siquiera un buzón afuera en el que se pueda dejar una carta. ¿Qué? No les interesa la comunicación ni los intereses de los cubanos. ¿Qué contenido tiene tu carta? Es una carta al señor embajador para que se la haga llegar al ministro de Salud Pública en Cuba para que nos entregue el informe de autopsia de mi padre y dejar el sepero que las autoridades cubanas nos han estado negando por tres años. Es competencia de la embajada hacer este tipo de trámites y por tanto esperamos una respuesta del señor embajador. En esta casa, justo enfrente de la embajada, se realizan las gestiones consulares. No solo Rosa María Payá, sino muchos otros cubanos residentes en los Estados Unidos llegan con la esperanza de que ahora, al menos, algunos trámites cambien. Tremendo viaje de Miami aquí perdido. Son cerca de 375 dólares para renovar el pasaporte. Yo creo que eso tiene que ser revisado. Es un precio verdaderamente abusivo de que los cubanos tengamos que pagar esa cantidad de dinero. Es el pasaporte más caro del mundo. El argumento del gobierno cubano muchas veces es que ellos viven bajo el embargo. Yo creo que ese argumento cada día está más desgastado. Y sería bueno que los estándares de la política migratoria cubana se alinearan con los estándares internacionales. Pero aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 13 versa sobre el derecho a la libre movilidad, los cubanos, al menos hasta hoy, con embajada, continúan teniendo que pedir permiso para entrar a su propio país. Él fue a entrar a Cuba y le denegaron la entrada. Entonces los familiares le procesaron allá todos los papeles porque la mamá está en fase terminal de cáncer. Bueno, estoy habilitando el pasaporte porque me viraron el domingo de Miami y por la falta de habilitación y de información también de ayuda, necesito un habilitado porque ya he perdido los derechos en Cuba el mes pasado, el día 3. Va a ser dos años que estoy docente de Cuba. Me fui legal para Ecuador, de Ecuador vine hasta acá. Todo es dinero, lo que quieren es dinero. Mientras tanto, esta cubanoamericana celebra tener su pasaporte luego de 11 años. Bueno, estoy feliz porque hace 15 años que no voy a Cuba. Mi abuelita se me murió hace 10 años. Y entonces, por fin, mija, mi mamá me dijo, oye, ve a la embajada y recoge tu pasaporte porque no te lo van a mandar por correo. Sin embargo, aunque pareciera que faltan muchos diálogos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba para comenzar a ver cambios reales en cuanto a derechos humanos en la isla, hay quienes ven un paso de avance en que ya haya una embajada cubana en Estados Unidos. A tan solo horas de reabierta la embajada cubana en Washington, ¿qué ha cambiado? Que el cuño que me acaban de poner en un trámite dice República de Cuba. Es emocionante, ¿no? Ya no dice excepción de intereses de Cuba en Washington, dice República de Cuba. ¿Embajada? Perdón, dice embajada de la República de Cuba, sí, claro. Isabel Cuervo, Martín Noticias. Luego de recepciones y formalidades ondea la bandera cubana frente a la reabierta embajada de Cuba en Washington y comienza una nueva etapa diplomática. Hablamos con el senador demócrata por el estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, que nos explica qué cambia ahora exactamente y cuál es el próximo paso. Se hizo la bandera, se inauguró la embajada y John Kerry y su contraparte cubana, Bruno Rodríguez, se dieron la mano. Pero más allá de la ceremonia diplomática, Rodríguez reiteró la posición cubana agradeciendo el momento histórico a Fidel Castro y haciendo énfasis junto a su homólogo en la conferencia de prensa sobre el abuso estadounidense hacia Cuba desde la enmienda Platt. Y es increíble ver que en ese momento que la administración del presidente ha gastado tanto capital político en creer relaciones con el régimen castrista, de que en ese momento que están abriendo la embajada, lo que usan es el momento para atacar los Estados Unidos. Los cambios en las embajadas más allá de simbólicos y técnicos para los Estados Unidos serán pocos. Los diplomáticos estadounidenses en Cuba han pedido más libertad de movimiento. Ahora no tendrán que pedir autorización del gobierno cubano para trasladarse dentro de la isla. Para el gobierno cubano este nuevo estatus es beneficioso. Hay avantajes bancarios, hay avantajes de poder viajar aquí en este país para seguir promoviendo su política, transacciones serán más fáciles para el régimen. Dado el embargo y otras cuestiones importantes sin resolver entre Cuba y los Estados Unidos, las relaciones aún no se consideran plenamente normalizadas. Los Estados Unidos dicen que va a cooperar en temas como la aplicación de la ley y para enfrentar desastres naturales, pero cuando se trata de temas como los derechos humanos y la libertad de información, los Estados Unidos y Cuba todavía están muy distantes. La base naval de Guantánamo sigue siendo un irritante para el régimen. Hay esos intereses económicos que le importan más el color verde que el color de libertad, pero yo estoy convencido que no hay los votos en el Congreso, ni en la Cámara, ni en el Senado para levantar el embargo. El gobierno de Obama se ha pronunciado varias veces por el levantamiento del embargo. Ya Cuba no es considerada un estado que patrocina el terrorismo y ahora el Departamento de Estado se prepara para revelar la lista anual de países considerados centros de tráfico de personas. Cuba está entre los peores países hace 12 años debido a las denuncias de tráfico sexual y trabajo forzado de cubanos obligados a ejercer en otros países. Cuba no ha hecho absolutamente nada para mejorar esa condición, así que darle un premio, levantarlo del nivel más bajo a un nivel superior, no es aceptable y no se han ganado esa oportunidad tanto como Malasia. ¿Y el pueblo cubano cómo se beneficia de este cambio? El gobierno de Obama afirma que lo más importante son los derechos humanos y en la misma conferencia de prensa luego de inaugurar la embajada en Washington, Rodríguez y Kerry tocaron el tema. Cuba no reconoce aún que esto es un problema. Y es increíble para mí que aceptamos cualquier limitación. Si vamos a tener relaciones con un país, no debemos aceptar limitaciones. Y por último, la ley de ajuste cubano. El senador Menéndez siempre ha apoyado mantenerla, pero ahora está considerando que quizás es el momento para reevaluarla. Y según una encuesta, tres de cada cuatro norteamericanos creen que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba son necesarias. Sin embargo, no están seguros de que deban levantarse las sanciones vigentes al régimen de La Habana. Grisel González con los detalles. El sondeo indica que el 58% de los estadounidenses apoya la gestión del presidente Barack Obama en la nueva etapa de relaciones entre Washington y La Habana, mientras que el 40% se opone. Eso según una encuesta de la agencia de noticias Prensa Asociada, que se dio a conocer en el marco de la apertura de las embajadas de Estados Unidos y Cuba. La mayoría de los norteamericanos está de acuerdo con la reanudación de relaciones con Cuba. Y eso ya viene siendo una tendencia en varias encuestas. Es decir, es un poco la noción que es preferible tener relaciones a no tener relaciones con Cuba. Sobre las sanciones a Cuba, el 48% dijo que deberían reducirse o eliminarse, mientras que un 47% dijo estar a favor de mantenerlas o aumentarlas. Un 5% se abstuvo de responder sobre este tema. Según los resultados, 46% sitúa a Cuba como un país no amistoso, pero tampoco un enemigo. El 31% catalogó la relación con la isla como amistosa, pero sin llegar a ser un aliado. Y el 15% de los encuestados la calificaron como enemigo. Solo el 3% de la muestra consideró a Cuba como aliado de Estados Unidos. Reanudamos las relaciones con Cuba. Pero ¿qué hacemos ahora para que Cuba de alguna manera siga en un camino donde haya respeto a los derechos humanos, donde haya un poco más de apertura política, etcétera? ¿Cómo se logra eso? Ahí es donde hay el gran debate. La mayoría de los americanos están a favor de reanudar relaciones, pero a la vez quieren tener mecanismos de presión hacia el gobierno de Cuba para lograr que el gobierno de Cuba se abra un poco, respete los derechos humanos. Este sondeo de AP se realizó sobre una muestra por Internet de 1,004 adultos entre el 9 y el 13 de julio. El margen de error de los encuestados es de más o menos 3,4 puntos porcentuales. Grisel González, Martín Noticias. Gracias, Grisel. Y el gobierno de El Salvador expulsó de su territorio a una decena de miembros de la sociedad civil independiente cubana que habían sido invitados a una conferencia en ese país centroamericano. Como nos informa Ricardo Quintana, a esta hora ya se encuentran de regreso en Cuba. Un atropello. Estamos secuestrados. Las imágenes corresponden al momento que los activistas eran informados de que no se les permitía ingresar al territorio salvadoreño. El gobierno de ustedes fue el que nos invitó y nos trajo aquí. Entonces no es posible que nos inviten y nos pongan en esta situación. El grupo había sido invitado a participar en la octava conferencia de las democracias, auspiciada por el Ministerio Salvadoreño de Exteriores y el Centro de Promoción y Capacitación de la Democracia. Por lo menos que nos garanticen una mínima estancia. Entre los deportados, el periodista independiente Roberto de Jesús Guerra, quien en su página en Facebook escribió que inmigración los había secuestrado y ocupado sus pasaportes. Conformaban además el grupo Elizardo Sánchez de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, los periodistas independientes Camilo Ernesto Oliveira y Henry Constantín y la dama de blanco Magali Norbis, entre otros. En declaraciones que publica la versión digital del diario salvadoreño La Prensa Gráfica, el director de Migración Héctor Antonio Rodríguez confirmó la deportación de los cubanos y agregó que la documentación presentada a inmigración eran invitaciones escaneadas en las que se veían señales de alteración y no eran auténticas. Además dijo que la Cancillería había confirmado que los cubanos no habían sido invitados a la conferencia. Ellos están siendo regresados porque no justificaron su motivo acá de visita aquí al país, pero fíjense que al parecer como que una contradicción entre ellos y todo, entonces no justificaban bien la estadía aquí en el país. Aquí en Miami, la Fundación para Derechos Humanos en Cuba, afiliada de la Fundación Nacional Cubanoamericana, condenó la expulsión de estos activistas e hizo un llamado a la comunidad internacional. En un comunicado, la Fundación calificó de acto arbitrario cometido por el gobierno de El Salvador. La excusa no tiene ningún fundamento. Ellos tenían visa norteamericana, por lo cual podían entrar en el territorio de El Salvador. La expulsión de los activistas coincide con la visita a partir de este martes de cinco espías cubanos de la llamada Red Avispa, desarticulada en Estados Unidos en 1998 y declarados por el gobierno de la isla héroes de la República de Cuba. También le corresponde a la comunidad de Naciones Democráticas, a los organizadores de este evento, no solo presentar una queja fumada, porque muchas veces esto se queda en la queja, sino tomar una acción para que esta persona sea, regresa a costo de quién, pues el propio gobierno salvadoreño que los deportó ilegalmente. Creo que hay que tomar acciones más enérgicas en casos como este. Ricardo Quintana, Martín Noticias. En este momento, portar o llevar una bandera americana impresa en una prenda de vestir no parece ser un problema para los cubanos como lo fue durante años. Ahora, y como expresó el propio compositor Silvio Rodríguez, cubasí, yanquis también, con el reportaje Salvador Blanco. Por el momento, solo en el hotel de la cadena española Meliá, la bandera americana disfruta de la fresca brisa del malecón habanero. Por su parte, el pueblo cubano se ha dado a la tarea de darle movimiento a la otrora prohibido símbolo. En algunos balcones se ven banderas y mujeres compañuelas alegóricos. Y por la calle, varias personas caminan con la bandera de Estados Unidos, impresa en sus camisas, pullovers, pantalones y hasta en carritos de granizados. La bandera, en latín, bandum, es un símbolo cuyo significado se refiere a la identidad que conforma un grupo nacional. Para el régimen de La Habana, hasta hace muy poco tiempo, el uso personal de la bandera americana fue castigado. El motivo que yo la puse también fue porque yo iba a ser el único que iba a usar esa bandera. Ellos decían que me la iban a quitar, me iban a desaparecer y al final fue así. Yo le llamo así persecución o acosamiento a eso. En este caso, y haciendo uso de la libertad de expresión de la cual gozamos en Estados Unidos, un integrante del grupo de cubanos que acompañaba la misión diplomática de La Habana sacó una bandera del 26 de julio frente a la Casa Blanca. Foto que jocosamente ya han trucado. Sacar esa bandera ahí, ellos solo son los que conocen esa bandera, así que cualquier americano a lo mejor cree que eso es una bandera de fútbol. Esa bandera no la conocen nada más que ellos. Por su parte, el cantautor cubano Silvio Rodríguez, en declaraciones a la agencia AFP, resumió este histórico acontecimiento con la frase de Cuba sí, yanquis también. Noticias 23 lo entrevistó. Del pasado yo estoy seguro que es muy difícil que volvamos a caer en los errores del pasado. Muy difícil. Entre otras cosas porque el mundo ha cambiado y en Cuba se sabe que el mundo ha cambiado. El próximo 14 de agosto está prevista la izada de la bandera estadounidense en la apertura de la embajada americana en la ciudad de La Habana. Salvador Blanco, Martín Noticias. Gracias, Salvador, y ahí estaremos. Hacemos una pequeña pausa y al volver, el secretario de Estado de Estados Unidos defiende el acuerdo nuclear con Irán. Y en Turquía, miles de personas protestan contra el grupo terrorista Estado Islámico. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. El secretario de Estado, John Kerry, defendió hoy el acuerdo nuclear iraní y aseguró que se prepara para la batalla que tendrá que enfrentar en el Congreso estadounidense frente a este tema. Línea Correa tiene los detalles. Señor secretario, muchas gracias. El secretario de Estado, John Kerry, enfrentará a los férreos opositores en el Congreso estadounidense frente al acuerdo nuclear con Irán. Porque si no aprobamos este acuerdo, el ayatola se preguntará por qué nuestros colegas en el mundo apoyan las sanciones que se supone existen para lograr un acuerdo. Pero cuando alcanzan uno como el logrado o simplemente lo abandonan, entonces todo el acuerdo se desintegraría, acarreando grandes peligros para la región. Kerry también defenderá el acuerdo ante aquellos legisladores quienes critican el hecho de haber negociado con Teherán, desconociendo las constantes violaciones a los derechos humanos en Irán. Si hubiéramos escogido más asuntos, nos hubiéramos quedado negociando por 10 años y no habríamos llegado a ninguna parte y no teníamos ese tiempo en el asunto nuclear. Otro de sus argumentos era el hecho de que las sanciones se levantarán paulatinamente, no de manera inmediata. Además, según Kerry, el acuerdo contempla mecanismos establecidos para reversarlo si Irán no cumple con sus obligaciones. El acuerdo está abriendo posibilidades para el pueblo iraní, pero no todas. El embargo de fondo se mantiene. Kerry insistió en la entrevista con La Voz de América en que la existencia de un acuerdo es la mejor opción para la estabilidad de la región y aseguró que muchos de los opositores en el Congreso ni siquiera han leído el contenido del acuerdo. Lina Correa, para La Voz de América. Miles de manifestantes fueron reprimidos cuando salieron a las calles en Istambul para protestar por el atentado terrorista perpetrado en la ciudad Suruk y que causó la muerte de por lo menos 30 personas y más de un centenar de heridos. Así, con gases lacrimógenos y cañones de agua, reprimía a la policía turca la manifestación convocada en Estambul en repulsa por el atentado que golpeó la ciudad fronteriza de mayoría kurda de Suruk. Los manifestantes culpan al gobierno por el atentado suicida que achacan a Estado Islámico. Mientras miles de turcos salían a la calle, el primer ministro aseguraba que las medidas de seguridad sobre la frontera con Siria continuarán e incluso aumentarán. La Casa Blanca también ha tomado la palabra para condenar enérgicamente el atroz ataque terrorista. En las manifestaciones que se han sucedido por otras ciudades turcas se oyeron gritos contra el presidente Erdogan. Él, de visita en Chipre, condenó toda forma de terrorismo y reiteró la necesidad de un frente internacional para combatirlo. Estremecida por sus víctimas, la ciudad de Suruk está apenas a 10 kilómetros de la ciudad siria de Koban, de donde los yihadistas de Estado Islámico fueron expulsados en enero pasado por los combatientes kurdos de Siria. Y así termina esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!